Hola, le saluda Martín Plasencia del Condado de Orange. En nuestro segmento de conexiones, le informaremos de dos importantes cambios en el medical que podrían beneficiar a más familias y más individuos. Tenemos buenas noticias. A partir del 1 de enero del 2024, una nueva ley de California ofrece medical completo a adultos entre 26 y 49 años, sin importar su estado migratorio. El medical completo cubre visitas médicas, medicamentos recetados, cuidado dental y de la vista, atención de salud mental y otros servicios de salud. Las personas con beneficios limitados automáticamente han sido inscritas para recibir beneficios de medical completo. Se aplicarán los mismos requisitos de elegibilidad, incluyendo los ingresos anuales para el programa de medical. Otra buena noticia. A partir del 1 de enero del 2024, los bienes de propiedad no se tomarán en cuenta para determinar la elegibilidad para el programa de medical. Si su aplicación para medical fue negada o perdió su elegibilidad por exceder los límites de bienes de propiedad, puede volver a solicitar el medical a partir del 1 de enero de 2024. Para más información sobre la eliminación de bienes de propiedad o si tiene otras preguntas, llame a la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange al 1-800-281-9799 o visite BenefitsCal.com. Nos vemos en nuestro próximo segmento de conexiones del Condado de Orange.